ok este es el vídeo número 549 del curso de proyectos de software aquí está pendiente un cómic básicamente cambiamos esa línea no hay nada más ok escribamos escribamos como mensaje en la vista se comprueba cuál tipo de parqueo o de ingreso se está realizando normal o de arrendamiento queda mejor así listo aquí guardemos cambios perfecto vayamos a la interfaz gráfica estábamos en una ventana privada aquí el valor que se debe mostrar en esta en esta columna debe ser 300.000 porque porque ese arrendamiento este arrendamiento tiene el id de tarifa es este primero tiene el id de tarifa 5 aquí debe aparecer 300.000 a ver tan 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 5 tarifa si es 300.000 porque se muestra ese valor y no se debe actualizar tan este mostrar tabla parqueos parqueos si es arrendamiento vayamos a la interfaz gráfica parqueos Coloquemos un breakpoint En donde se imprime A ver, mostrar Tabla parqueos Ocultemos este panel de la izquierda Mostrar tabla parqueos Aquí Refrescamos la vista Seleccionar sede ¿Qué valor tiene la variable false? Para el primer, vayamos a la siguiente instrucción Esta también debe ser false La siguiente también es false Y la que sigue debe ser true Que es el último registro Y la variable costo Tiene Ah, ok ¿Por qué aparece vehículo tarifa? No está recuperando la tarifa que es Ahí va a mostrar 100.000 Activo, 100 Es el valor que se muestra ahí Pasemos al siguiente breakpoint Total quedó en 100 Y aquí No debe entrar a esta instrucción A ver, siguiente Perfecto, no entra Y ya está Entonces ¿Por qué se actualiza? Ahí quedó Miremos en la interfaz Está 100 Démosle continuar Y se actualiza el valor Es decir que Esta Esta llamada Se efectúa En otro lugar O sea, actualizar total Actualizar total Esta es la declaración De la función Solamente se llama A ver En cinco partes Van dos La tercera es esta En inicializar temporizadores O sea Esta función También debería verificar Si el parqueo No es de tipo Arrendamiento Donde llamamos a esta función Inicializar temporizadores Cuando se cargan Los parqueos Activos Aquí O sea Que En mostrar Tabla A ver Y ese arrendamiento Se obtiene Como tal Desde el mismo parqueo Entonces Inicializar Temporizadores Aquí podemos hacer Esto Así Si no es Arrendamiento Permítanme Un segundo Permítanme Un segundo Creo que con esta parte Ya Ya se arregla A ver Control-R Deshabilitemos Los breakpoints Ya no se actualiza Pero queda 100 Mientras tanto Un commit Que diga Al momento De inicializar Temporizadores Se valida Que Se valida Que El tipo De ingreso No sea Parqueado No sea Arrendamiento Ok 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 Aquí nos está dando 100.000 A ver Mostrar Tabla Parqueos Aquí Refrescamos Esta vista Voy a activar Solamente Este breakpoint De la línea 749 Seleccionamos El primero Debe ser De 2000 De 2000 Siguiente 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 Y este Si es Arrendamiento Porque Aquí dice Vehículo Tarifa Costo Vayamos Al código Al archivo Rose Punto Pj El vehículo A ver El vehículo Es el que tiene Aquí está utilizando La tarifa Por minuto Y no debe ser así Ya sé que es Como se trata De un arrendamiento Aquí está consultando Echamosle un vistazo Al vehículo Y aquí está la tabla Vehículo Es ST1 901 Observemos que tiene El ID De tarifa 1 No debe ser así En este caso Como es Un arrendamiento A ver Esta variable Esta variable Creemos aquí Es Creemos una variable Que llame Es Arrendamiento Que haría De esta manera Tan Tan Y aquí debería buscar El más reciente Porque pueden Existir varios Vehículos O sea el mismo vehículo Con varios arrendamientos Aquí está recuperando El primero Debería ser Uno que esté vigente Debe buscar Un Arrendamiento Que esté Activo Así no No es A ver Aquí colocamos Es Arrendamiento Perfecto Y aquí la búsqueda Es diferente Digamos La tarifa Si es Arrendamiento Sucede algo Voy a colocar aquí Paz En caso contrario La tarifa Va a ser así Va a ser así Va a ser así Creo que aquí hay que arreglar algo Porque aquí está leyendo Todos Está haciendo un ciclo Por favor Esto no es general Esto no es general Ya sé que hacer Lo podemos dejar así como está Y tarifa Dependiendo Si es arrendamiento Si es arrendamiento O no Lo podemos quitar Así Esta tarifa Va a depender Del valor De si es o no Arrendamiento Y qué pasó Acá Quitamos todo esto Ahí no hay error Esto está bien Pero la búsqueda La tarifa No Porque está utilizando La tarifa Por defecto Que tiene adjunta El vehículo Ahí debe cambiar Aquí tiene que Depender La asignación De Si es arrendamiento Lee La tarifa Que está adjunta A ese Arrendamiento Entonces A ver Si esto Lo podemos condicionar Dejemos aquí A B Ya No genera error Parece que sí Porque No permite Esta expresión Ok Ahí se quita Ahí se quita El error Entonces La forma De construir Tarifa Aquí podríamos Llamar A una función Digamos Si fuera La función Podríamos decir Aquí Determinar Tarifa Y le pasamos Básicamente El parqueo En sí Esta función No existe Voy a crearla Aquí Así En el siguiente Video Trabajaremos Sobre esta Función En plantilla Inicial Para Determinar El Determinar La tarifa Adjunta Al vehículo Perfecto Perfecto Subimos Estos cambios Al repositorio Remoto Control P Y ya Continuaremos En el siguiente Video Adiós Adiós